Música Uno de los departamentos con una de las mayores fiestas Allá en 7 letras lo pusieron a caminar, mirá las orejitas, mirá clavó las orejitas Al decirme el maestro, se termina el país Nico, Nico, Nico Valle, la gente del corazón del país La casa calviver del Rubén Alvariza Sí señor, demostrando de aquel segundo puesto que le dio un antecedente brutal Hoy es el Soy Vintel, hoy es el Tostado El que monta Diego Inazul El de Camila y Lucía, las chiquitas que van aprendiendo a amar este deporte como tal Son sus dueñas y hoy es el Soy Vintel con el Azul Va a meterse en la antesala de la Copa de Plata Tiene dueño, tiene dueño la edición 24 del Rey del Viejo La Paz Se lo lleva la gente de Nico Valle Se lo lleva la gente del Rubén Alvariza Tom El Soy Vintel con Diego Inazul Hizo suya la prueba esta mañana